Vamos hoy a tener este evento sobre las medidas de seguridad y salud en el trabajo, el papel del diálogo social y los acuerdos sectoriales COVID-19. ¿Cómo nos preparamos para la salida gradual y selectiva del confinamiento? Un evento que se lleva a cabo en coordinación con la Unión Europea, el Fondo Eurosocial, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina y la Organización Internacional del Trabajo, que se inició ya hace casi dos meses con sectores muy importantes como la construcción y el transporte y que ahora en este tercer momento vamos a tener sobre el sector de trabajo doméstico, un sector de mucha importancia para analizar su situación y ver cuáles son esas medidas para la salida gradual y el confinamiento selectivo, sobre todo tomando en cuenta que es una actividad que se ha mantenido activa en una parte y otras lamentablemente han corrido la suerte de estar paralizadas y muchas de ellas sin la protección social adecuada. Pues en esta mañana vamos a tener, tenemos una agenda muy interesante donde vamos a contar con las palabras de apertura, seguido de la presentación de las estrategias planteadas en los países del cono sur y Europa y también posteriormente un diálogo de varias representantes de diversos sectores de la actividad de trabajo doméstico, de casas particulares o trabajadoras del hogar remunerada, como se le llama de distinta manera, dependiendo del país, seguido de también comentarios, preguntas, respuestas de los participantes que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, OIT Cono Sur, así como también los que han recibido el enlace de manera directa para conectarse a esta actividad. Pues sin más preámbulos, vamos entonces a dar inicio con las palabras de apertura. Me placer presentar al señor Fabio Beltranú, director de la oficina de OIT para el Cono Sur de América Latina. Señor Beltranú. Buen día a todos y a todas. Muchas gracias, Maribel. Yo voy a ser muy breve para agradecer y saludar a quienes están participando en la mesa de apertura y a todos los panelistas, pero fundamentalmente para reafirmar el compromiso de la oficina de la OIT para trabajar arduamente en estas circunstancias tan adversas que está enfrentando el empleo, el mercado de trabajo y especialmente los trabajadores y trabajadoras y buscar cuáles son los caminos para poder dar respuesta a los problemas de ingresos y empleos que están enfrentando, acompañar las políticas de mitigación que están instrumentando los gobiernos, también con colaboración de los actores sociales, las organizaciones de trabajadores y las organizaciones de empleadores y por supuesto ir pensando en la etapa de reactivación económica, de reincorporación y ese es el foco fundamental de este programa y de esta serie de seminarios que estamos teniendo con Eurosocial, a quienes agradecemos especialmente por facilitar este marco de cooperación horizontal, de promoción del multilateralismo, algo que creemos que estamos en deuda frente a las circunstancias que estamos viviendo. Estamos muy preocupados por la situación de las trabajadoras domésticas, es un segmento del empleo fuertemente afectado, hay una enorme incertidumbre respecto al futuro para el proceso de reincorporación y reactivación de las actividades económicas, entonces creemos que es fundamental que colectivamente busquemos fórmulas para poder facilitar esa reincorporación y por supuesto no solamente las medidas de seguridad y salud del trabajo, tenemos también una gran preocupación, aunque no es el foco principal del seminario, del webinar, pero seguramente saldrán las conversaciones sobre las medidas de respuesta para compensar los ingresos perdidos de las trabajadoras. Este es un segmento que representa a nivel regional en el total del empleo femenino un 14, un 15% del empleo total, o sea que más de una de cada 10 trabajadoras está en este segmento, si uno va a los trabajadores por nivel educativo, nivel de calificación, la participación femenina se incrementa, estuve viendo unas estadísticas, en Argentina llega al 38% del empleo para las mujeres hasta nivel secundario, están en el segmento de trabajar las domésticas, entonces es un segmento, una oportunidad de incorporación y de generación de medios de vida muy importantes para las trabajadoras, especialmente de aquellas que tienen menor nivel de calificación o no han tenido las oportunidades que tienen otros y otras trabajadoras. Entonces, nuevamente agradecer la posibilidad de tener este intercambio, agradecerles a los colegas de los ministerios, especialmente a Camila y a Daniel, que están en la primera línea trabajando en las medidas de respuesta, y es muy importante también tener a las representantes de las trabajadoras y de las organizaciones de trabajadoras domésticas en este seminario, porque tenemos que escucharlas a ellas para ver cuáles son los caminos más efectivos para poder superar esta crisis y dar un alivio a la situación que están enfrentando en este momento. Muchas gracias, Maribel. Bueno, muchas gracias, Fabio. Importante decir que además de la oficina de OIT para el Cono Sur de América Latina y del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina, así como también tenemos, y del programa de la Unión Europea Eurosocial, también este evento está siendo coordinado y por ello contamos también con la participación de representantes de la Superintendencia de Riesgos Laborales del Trabajo de Argentina y también de la Fundación de la Unión Europea y América Latina. Entonces, en ese orden vamos a contar ahora con las palabras de apertura a cargo de Adrián Bonilla, director de la Fundación de la Unión Europea y América Latina, Fundación EULAC. Señor Bonilla. Muchas gracias, queridas colegas, queridos colegas. Para la Fundación EULAC, que es un organismo internacional intergubernamental resultado de la propuesta conjunta de las cumbres de jefes de Estado de Europa, América Latina y el Caribe, es muy importante el poder participar en este evento y seguir dando seguimiento a una serie de actividades que se realizan para plantear la visibilidad de la relación biregional, de la relación entre Europa y América Latina. En concreto, este evento sobre trabajo doméstico evoca muy importantemente la agenda conjunta de los países de las dos regiones por al menos tres razones importantes. La primera que tiene que ver con el contexto es el hecho de que la pandemia, el COVID-19, altera no solamente todos los órdenes de convivencia en el campo de la salud pública, sino también en el de la economía y en el del relacionamiento social. La pandemia ha causado varios efectos. El más visible, el que afecta nuestra vida cotidiana y el que afecta las rentas de los gobiernos y de sus sociedades tiene que ver con la necesidad del lockdown, de restringir las actividades sociales y esto ha tenido algunas consecuencias dramáticas en varios de los casos. Y en el del trabajo doméstico particularmente. Porque cuando hablamos de esto, estamos hablando de un fenómeno que es el telón de fondo, al menos en la relación biregional y es el hecho de que buena parte del trabajo doméstico está realizado en muchos de los países de Europa por migrantes que provienen de América Latina y el Caribe. Y las condiciones de la migración son condiciones que estructuralmente implican situaciones precarias y que interceptan algunas agendas, las que tienen que ver, por ejemplo, con legalidad, las que tienen que ver con protección social, las que tienen que ver con el conjunto de posibilidades de aplicar las legislaciones de carácter laboral en todos los países. Y esto tiene que ver con el acceso o la ausencia de acceso de una cantidad de personas que trabajan articuladas hacia una actividad que es fundamental en todas las sociedades. Al hablar de trabajo doméstico, por ejemplo, en circunstancias de COVID-19, estamos hablando de cuidado, estamos hablando de cuidado de ancianos, de cuidado de niños, de cuidado de personas enfermas, que de por sí, en tiempos de la antigua normalidad, implicaba una actividad económica importante para la reproducción del conjunto de la sociedad, pero que en las circunstancias de la pandemia actual supone además un cimiento extraordinariamente fuerte de cohesión social y de mantenimiento de las posibilidades de sobrevivencia de enormes cantidades de personas que dependen de este tipo de actividad. Una segunda razón tiene que ver justamente con la precariedad, que en tiempos de pandemia, las posibilidades, por ejemplo, de trabajadoras y trabajadores migrantes de acceso a redes de seguridad, a safety nets, a posibilidades de protección social, son menores, en circunstancias de muchísimo más riesgo. Estamos hablando siempre de la relación biregional. Y una tercera circunstancia que la naturalizamos, pero que creo que tiene que ser visibilizada, es el hecho de que la enorme mayoría de personas articuladas al trabajo doméstico son mujeres. Y esto supone una condición adicional a la de la precariedad laboral, que es la que visibilizamos en circunstancias en que efectivamente todavía hay que avanzar mucho en términos de equidad social respecto de la remuneración, de la protección social, del acceso de las mujeres en todos los países, en unos, por supuesto, más que otros, y también de la igualdad política en términos del acceso a derechos y sistemas legales que permitan la protección de las personas. Por todas estas razones y por el hecho de que esta es una de las intersecciones más importantes en la agenda común entre Europa y América Latina, es nuestra opinión que el evento es muy importante y que el tema debe tener continuidad en la lógica de estudiarlo, pero también de buscar escenarios alternativos que permitan que estas realidades marcadas por la precariedad puedan mejorarse. así que muchas gracias por la invitación y felicitaciones a todas las personas que han podido organizar. Bueno, muchas gracias al señor Adrián Bonilla, director de la Fundación EULAC, y vamos entonces a continuar con las palabras de la señora Laura Rojés, representante de Depco de la Unión Europea. Señora Laura. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Buenos días, buenas tardes a todos. Estimado señor Bertranao, estimado señor Bonilla, me permito tomar la oportunidad para darle la bienvenida en su cargo. Estimado señor Pérez, estimados panelistas y participantes, es un verdadero honor y también un placer de representar a la Unión Europea en esta apertura. Bueno, como mis predecesores lo han dicho, la crisis del COVID-19 es una crisis mundial que nos afecta a todos, aunque no a todos de la misma manera. Necesariamente, esta crisis llama a una respuesta multilateral. En la Unión Europea nos hemos enfrentado y de hecho nos seguimos enfrentando a esta crisis y en paralelo hemos reorientado el enfoque de nuestra cooperación internacional para poder apoyar a nuestros países socios en América Latina y ayudarles a enfrentar esta triple crisis que es sanitaria, económica y también social. y también para preparar la salida de la misma. Todo esto siempre teniendo presentes nuestras prioridades tanto al interno como en nuestra acción exterior, como el estado de bienestar inclusivo y el empleo decente. ayer mismo nuestra comisaria Jutta Urpilainen recordó públicamente que la lucha contra las desigualdades debe permanecer al centro de la cooperación entre la Unión Europea y América Latina. Nadie puede negar que la crisis del COVID-19 acentúa las desigualdades y amenaza la cohesión social. Aún más que nunca en esta coyuntura se destaca el papel de nuestro programa Insigna Eurosocial Plus. En los últimos meses buena parte del trabajo de Eurosocial Plus se ha centrado en líneas de trabajo casi exclusivamente relacionadas a las respuestas post-COVID. El encuentro de hoy forma parte de una serie de reuniones de intercambio como se ha dicho en la introducción sobre las medidas para el cuidado de la seguridad y de la salud en el trabajo en el momento de la reactivación económica. Nos parece particularmente interesante porque se enfoca en la transición entre la crisis y la reconstrucción en realidad. Y ahora nos toca hacernos la pregunta ¿cómo nos preparamos para la salida gradual y selectiva del confinamiento? Puedo decir que por lo menos aquí en Europa en este momento es una pregunta que está en todas las mentes generando sentimientos mitigados y muchos interrogantes. Pero el evento de hoy es aún más preciso hace hincapié en el trabajo doméstico y como ya se ha dicho en los últimos minutos eso es un tema particularmente importante en América Latina y también en Europa. puede parecer un tema bastante preciso pero en realidad es muy amplio tanto en la cantidad de personas que toca como en la complejidad de problemáticas que envuelve. Temas tan fundamentales como el trabajo informal bueno no hace falta recordar que hay un 54% de informalidad en América Latina y el que arriba es un tema y también porque toca la situación específica de las mujeres y añadiría como lo ha dicho el señor Bonilla de los migrantes también es cierto en Europa y en América Latina también sobre las mujeres es claro que siguen constituyendo la mayoría de los trabajadores en casas particulares en ambos continentes y además es aquí tocamos la situación de las personas en el hogar sobre las cuales suele recaer también el peso de las tareas domísticas lo que llamamos el trabajo invisible y no remunerado entonces son problemáticas realmente fundamentales muchos países han ampliado las mallas de sus sistemas de protección social para aliviar los efectos económicos de la crisis y sustituir o complementar ingresos es un hecho muy positivo esto en relación con la salud y la seguridad la medida más importante sin duda alguna es la regularización en este sentido hoy estoy segura que las experiencias y reflexiones que se compartieran constituirán un valioso aporte y que este evento que junta a representantes de los países del cono sur será un terreno fértil para intercambios ¿eso por qué? porque no solo estamos en compañía hoy de países con alta tradición de intercambios a nivel subregional sino también que son países que ocupan un lugar especial en nuestra cooperación regional como oferentes de cooperación triangular también lo quería destacar para acabar déjame solo decir que nos gusta pensar que esta pandemia a pesar de las terribles consecuencias que tiene y que va a tener es también una oportunidad una oportunidad que solemos llamar de build back better o sea reconstruir mejor yo añadiría reconstruir mejor juntos juntos con nuestros aliados a través de intercambios de prácticas y de experiencias mutualmente enriquecedores tal como sin duda será el caso en el día de hoy quiero agradecer a los equipos de la OIT del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de Argentina y por supuesto de nuestro programa Eurosocial por darnos este espacio ojalá que los intercambios de hoy contribuyan a políticas públicas siempre más inclusivas y a profundizar la cooperación entre todos los presentes buen trabajo a todos bueno muchas gracias a Laura a Laura Rojas representante de DECO de la Unión Europea y para continuar con las palabras de apertura tenemos al señor Daniel Pérez director nacional de empleo del Ministerio de Trabajo de Uruguay señor Pérez buenos días a todos y a todas bueno primero un agradecimiento a los colegas de OIT con quien el país ha sabido trabajar durante muchos años con los cuales seguiremos trabajando particularmente en esta en esta situación tan tan dramática nos ha tocado vivir a los colegas también de Unión Europea y en particular el programa Eurosocial con quienes también venimos trabajando desde esta propia dirección en forma muy muy importante al bueno a EULAC al Ministerio de Trabajo y Empleo y Seguridad Social de Argentina a los representantes de las trabajadoras y de las de los empleadores que van a estar hoy a quienes vamos a estar escuchando este seminario o esta videoconferencia se realiza se realiza en un día muy especial hoy es 14 de julio es un día muy especial para todo el mundo y particularmente para el mundo occidental porque es el aniversario de la revolución francesa que sin duda fue un cambio civilizatorio muy grande y si bien no podemos decir que el impacto del COVID tenga la misma envergadura sin duda que nos ha cambiado en estos meses la vida de todos de todo el mundo literalmente nos la ha cambiado con impactos como decían muy diversos en el ámbito de la salud en la economía pero también en el ámbito social y eso nos ha nos presenta grandes desafíos la verdad es que yo vengo mucho más que hacer la apertura a escuchar lo que tienen para decir las trabajadoras y los empleadores porque creo que eso nos va a plantear cuáles son la real dimensión de los desafíos que tenemos en este caso como gobierno desde Uruguay que bueno que no hemos sido hemos sido impactado también por esta por esta pandemia se han tratado de hacer esfuerzos para reducir el impacto el impacto social que ha tenido y que sigue teniendo en los trabajadores y trabajadoras tomando algunas algunas medidas que tratan de mejorar la protección social nos ha dejado también y es justo reconocer al desnudo las vulnerabilidades que tiene nuestro país que en general se caracteriza por tener una buena protección social pero ha dejado claro que tenemos debilidades y debilidades importantes con todo el sector informal por ejemplo pero no solo con el sector informal también con lo que se conocen como empresas unipersonales o trabajadores independientes aún aquellos que hacen aporte regularmente y el sector este el sector del trabajo doméstico como lo llamamos aquí en Uruguay es un sector muy vulnerable por algunas cosas de las que ya se dijeron acá entre otras cosas porque muchas veces hay un grado de informalidad muy alto porque los salarios en general también son salarios que son sumergidos y porque en este caso en particular se vieron afectados porque muchas veces las propias familias hasta por una razón de salud en algunos casos tomaron la decisión de repente de limitar el trabajo de las personas que habitualmente concurren a las casas de familia o incluso a veces por razones económicas porque alguna de esas familias que contrata alguna persona para hacer trabajos domésticos vio impactado en sus propios ingresos por pérdida de empleo o por envío al seguro de paro y eso impactó en las trabajadoras algunas de las medidas que ha tomado Uruguay en esto de proteger no solo las trabajadoras domésticas sino todos los trabajos en general fue el cambio en la legislación o en la normativa que habilita que el seguro de desempleo ya no sea un seguro total sino que se pueda enviar a las personas a un seguro parcial ya sea por horario o por días esto implica que las personas pueden trabajar algunos días pero por los días que no trabaja reciben un subsidio del estado normalmente eso no es así o la gente está trabajando o está en seguro de desempleo pero esa es una de las medidas que se han tomado también se han tomado medidas de apoyo para los sectores más vulnerables particularmente los que están en el sector informal o en una situación de pobreza importante incluso de pobreza extrema que es el aumento de las partidas que habitualmente da el estado y la extensión de los subsidios a personas que los están necesitando incluso últimamente a artistas a monotributistas a distintos sectores y en el caso particular de las trabajadoras dirigido al sector de trabajadoras domésticas bueno la obligación de que quienes por decisión de la familia en algunos días decidieran que alguna trabajadora no fuera a cumplir con su trabajo y cuando esta trabajadora además no tuviera acceso al seguro de desempleo la obligación de que la familia empleadora digamos pagara el salario como si la persona hubiera trabajado ya que era una decisión de la familia que excedía por tanto a las trabajadoras estas medidas que son algunas de las que ha tomado el estado claramente son insuficientes para lo que necesita la emergencia que viven las familias que viven un momento muy dramático del punto de vista económico y del punto de vista de la seguridad digamos de la tranquilidad de saber que cuentan con un ingreso pero bueno son medidas extraordinarias que el estado ha tomado y que estamos constantemente pensando que otras formas hay para poder apoyar a las familias para poder apoyar a las personas que en definitiva son las que importan en esta situación y cuando hablamos de tasas de desempleo o cuando hablamos de problemas para el empleo de lo que estamos hablando es de gente que se queda sin empleo de gente que se queda sin ingresos y eso es un impacto económico pero también es un impacto en la vida de las personas incluso en muchos casos un impacto psicológico pero bueno ese es un desafío enorme que tenemos también tenemos el desafío de qué va a pasar a la salida de la emergencia sanitaria que bueno ojalá pueda ser lo más breve posible porque bueno obviamente el desempleo va a estar aumentando y así tenemos que agudizar el ingenio para tratar de que la recuperación del empleo sea lo más rápido posible y bueno y este como decía es un sector particularmente vulnerable pero yo vengo y quizás por eso vengo con los oídos bien abiertos para escuchar lo que nos plantean tanto las trabajadoras como las las personas que representan a los empleadores porque ellos conocen mejor que nosotros o igual que nosotros cuál es el problema que viven y eso bueno nos va a dar también elementos para poder pensar cuáles son las posibles estrategias de cómo salir de esta emergencia que es sanitaria económica y social lo más brevemente posible y bueno agradeciendo a todos y bueno y quedando a la espera de poder escuchar estas presentaciones que nos van a hacer les envío un saludo bueno muchas gracias a Daniel Pérez director nacional de empleo del ministerio de trabajo de Uruguay y también junto con él la gracia al director a nuestro director de la oficina de hoy para el cono sur Fabio Beltranú Adrián Bonilla director de la fundación EULAC y a Laura Rojés representante de la Unión Europea con estas palabras de Daniel damos por finalizada esta primera parte de esta de este seminario de este webinar que tenemos en el día de hoy sobre cómo nos preparamos para la salida gradual y selectiva del confinamiento en el trabajo en casas particulares estas palabras de apertura nos han permitido verdad ver un poco identificar cuáles son las condiciones cuál es la situación particular de este sector tan importante que hasta hace poco no estaba normado no tenía no existía en la OIT un convenio como el 189 adoptado se pudiera decir recientemente no hace ni siquiera 10 años en la OIT en el año 1900 2011 y bueno salió con mucha fuerza las condiciones de este sector tan particular el vínculo que tienen con trabajadores migrantes y yo agregaría también con poblaciones indígenas y afrodescendientes el vínculo que hay entre América Latina y Europa la Unión Europea por la cantidad de trabajadoras que se incorporan a estas actividades la importancia de la cooperación internacional que ha sido bastante destacada también a nivel de la OIT en el más reciente evento mundial que fue la cumbre que recién concluyó el día 9 de este mes y también todas las necesidades y aspectos que hay que tomar en cuenta en el ámbito de las trabajadoras domésticas o trabajadoras remuneradas del hogar muchas de ellas en el marco de la economía de la de la informalidad mujeres migrantes con salarios bajos se pudiera decir y este con algunas dificultades para acceder a ciertos derechos entonces vamos a pasar a la segunda fase de esta importante actividad con la presentación de las estrategias planteadas en los países del cono sur y Europa para este para para este ya cierre del confinamiento en este trabajo de casa particulares de la y de las trabajadoras domésticas antes de pasar a presentar quienes van a ser nuestros próximos panelistas en esta fase quiero llamar la atención para los participantes ahora mismo tenemos 108 participantes que están dando seguimiento a este importante evento de diferentes países y de diferentes sectores y que a través del chat que está disponible pueden hacer las preguntas que entiendan y las aclaraciones que necesiten para esta segunda fase en la que vamos a entrar del panel central de la actividad en este panel vamos a contar verdad que trata sobre la presentación de las estrategias planteadas en los países del cono sur vamos a contar con Carmen Brites que es la secretaria de la unión de personal de casas particulares UPAC de Argentina pero también es la vicepresidenta de la federación internacional de trabajadoras del hogar la FIT también con Camila Jordán directora de trabajo de Chile con María Gemma Quintero Lima vicedecana del grado de relaciones laborales y empleo de la universidad Carlos III y del proyecto de investigación europeo sobre mejores condiciones en la y de relaciones laborales en el personal de casas particulares tenemos teníamos previsto en la agenda la participación también de la señora Mabel Lorenzo Sánchez que es representante presidenta de la liga de amas de casa consumidores y usuarios de Uruguay pero que debido a una situación circunstancias personales de fuerza mayor no nos va a poder acompañar y estamos haciendo los esfuerzos para que Cecilia Miller nos cuente Cecilia Miller del sindicato único de trabajadoras domésticas de Uruguay nos pueda contar acerca de esa de qué está haciendo este sector en Uruguay bueno entonces sin más preámbulos vamos a pasar a la presentación de las estrategias planteadas en los países y vamos a tener a nuestra primera panelista la señora Carmen Brites presidenta de la UPAC y vicepresidenta de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar Carmen por favor el micrófono es todo tuyo muchas gracias bueno buenos días a todos los participantes muchas gracias a Eurosocial OIT todos los ministerios y representantes que están en este panel y en este webinar es muy importante escuchar las voces de las trabajadoras de casas particulares no solamente a nivel latinoamericano o con no sur sino a nivel internacional porque estas necesidades que estamos hoy pasando todas las trabajadoras de casas particulares lo estamos pasando en forma mundial internacional en todos nuestros en todos los países del mundo y eso es un tema muy importante yo voy a ver si puedo compartir el PowerPoint que tengo como presentación para mí esto también es ¿ahí lo ven? sí ah perfecto se puede ver voy a ver si lo puedo ir corriendo ahí estamos bueno en Argentina como ven ya a partir del 20 de marzo llevamos más de 100 días de cuarentena y obviamente se ha decretado el aislamiento social preventivo y obligatorio a través del DNU pero la organización que represento es nació en 1901 y tuvo su personería gremial en 1959 o sea que nuestra organización tiene más de 101 años de trabajadora de casas particulares el 99% como bien saben todos ustedes somos trabajadoras domésticas mujeres y un 10% del sector masculino por lo cual esta dirigencia de esta organización sindical que ha llevado muchísimos años de trabajo y de lucha para reconocer los derechos de las trabajadoras domésticas que gracias a Dios en el 2013 con la ley 26844 hemos cumplido un sueño después de tantos años de tener una ley de un régimen especial sobre el trabajo doméstico pero en esta pandemia también se ha visto mucha vulnerabilidad en cuanto al tema del sentido de la informalidad en Argentina todavía hay 1.200.000 trabajadoras que estamos en el trabajo informal o que están en el trabajo informal y todavía no nos podemos explicar habiendo una ley tan protectora como la que se ha generado en el 2013 y un convenio internacional ratificado el 189 todavía sigamos en este en este sistema de informalidad pero también tiene que ver creo yo con un proceso de mucha conciencia al empleador donde se la tiene que ver a la trabajadora de casas particulares como una trabajadora y por otro lado también el trabajador de casas particulares se tiene que ver como un trabajador desde este punto de vista lo que ha hecho la UPAC en este momento y en este contexto de pandemia que hemos tenido es tener que adoptar muchas necesidades o acciones para poder sustentar lo que es la protección de las trabajadoras y el sustento de la información para poder contener a nuestro sector desde este lado la UPAC lo que hizo es conectarse a través de consultas con 29 líneas de teléfonos celulares nuevos de whatsapp para poder dar esta necesidad de información a todas las compañeras desde todo el cambio que iba haciendo también el poder ejecutivo dentro de esta pandemia el tema de las consultas legales que hemos tenido que es muchísimo lo que hemos tenido en este momento y realmente los cambios dinámicos que estuvo viendo en este sector porque como bien saben ustedes la cantidad de categorías nosotros en Argentina tenemos 5 categorías de trabajadoras de casas particulares por lo cual eso también va modificando y va haciendo que esto sea mucho más dinámico porque en la cuarta categoría es el personal esencial en Argentina que es el cuidado de adultos y niños y adolescentes las instalaciones de los elementos de esto ya tiene que ver también o de qué manera vamos a ir retornando y de qué manera nosotros podemos ayudar a este sector como sindicato como organización de escuelas de capacitación y como la obra social que en Argentina tenemos la obra social sindical de las trabajadoras domésticas es el tema de las instalaciones de los elementos de señalización y protección para todas nuestras sedes al momento del retorno también para el cuidado no solamente de las trabajadoras sino de todas las personas que ingresen a nuestro lugar de trabajo el cedimiento por distrito para flexibilización del desarrollo de las reglas en Argentina a nivel nacional se va flexibilizando depende la situación de cada provincia o en provincia de Buenos Aires por ejemplo depende la localidad en este momento había recibido un mensaje donde se estaba flexibilizando por ejemplo Cañuelas que es la provincia de Buenos Aires con el protocolo que corresponde eso fue un trabajo que hizo desde la UPAC seguir el seguimiento de cada uno de los lugares la flexibilización del trabajo doméstico en todas sus categorías y informar a las trabajadoras domésticas cuáles son y de qué manera se flexibiliza en cada uno de los lugares bueno también tenemos que pensar que las trabajadoras domésticas como bien dijo Daniel están pasando momentos muy problemáticos en cuanto a la alimentación por el no cobro de los salarios desde la organización hemos hecho incidencia y gestionamos una coordinación para la entrega de alimentos también dentro de nuestro sector sabemos que no es mucho pero bueno realmente el sindicato está haciendo todo lo posible para que las trabajadoras domésticas estén contenidas otras cosas que no podemos dejar de vista también y esto es importante decir todos estos temas porque es nuestra realidad es el tema de la incidencia sobre la ratificación del convenio 190 en Argentina para que después sea una herramienta para una legislación debido a que para nosotros en este sector es muy importante dado que no solamente sufrimos violencia en el tema de la informalidad sino también lo que tiene que ver en la violencia intrafamiliar eso es muy importante se ha tratado de trabajar con video de generación de videos para ayudar a las trabajadoras en cuanto a los trámites y cómo cuidar y cuidarse a los demás inclusive acá hemos tenido el trabajo de la escuela de capacitación del personal de casas particulares que pertenece a UPAC en equipos donde han podido darle información a las trabajadoras domésticas sobre el LIFE que es el subsidio que ha dado el decreto para el Poder Ejecutivo para las trabajadoras de casas particulares que es la suma de 10.000 pesos no solamente para las trabajadoras que son de casas particulares formales sino también las informales y esto cabe destacarse porque es muy importante por primera vez hay un subsidio que se está identificando en este momento de la pandemia al trabajo de casas particulares y no solamente al trabajo informal hasta ahora se había hablado de las trabajadoras informales pero en este subsidio exclusivo está en esta resolución en la palabra trabajo casas particulares las trabajadoras y trabajadores de casas particulares eso es muy importante para nosotros porque es un logro que se va trabajando desde las acciones de políticas públicas con el Estado y eso es importante trabajar también codo a codo con SACRA que es nuestra parte empleadora que es muy importante como también de qué manera se puede ayudar a los empleadores para que los trabajadores de casas particulares puedan seguir manteniendo su trabajo porque como bien también dijo Maribel hay muchas situaciones donde el empleador también no tiene un ingreso de salario y hemos presentado un proyecto en conjunto tanto las trabajadoras con los empleadores en Argentina para poder llegar a que les den a esos empleadores que son monotributistas o autónomos un subsidio para que pueda seguir manteniendo a la trabajadora de casas particulares no nos podemos olvidar también de realizar que hemos realizado con IT el tema de las campañas de la iniciativa de PostLive sobre violencia de género campañas sobre el trabajo de la erradicación infantil en cuanto a la parte de salud de la obra social del personal doméstico lo que hemos hecho es habilitar líneas telefónicas que tengan que ver para la reprogramación de turnos líneas de whatsapp para solucionar los temas de medicación a las afiliadas se han hecho la distribución de la medicación de las trabajadoras en sus propios hogares adaptar la atención telefónica de los 0800 para las 24 horas del día para nuestras afiliadas la coordinación de los prestadores médicos para las emergencias coordinación con todas las farmacias que tenemos y cartillas obviamente de Lamba pero acá viene lo importante creo yo de este Women Act que es de cómo vamos a regresar las trabajadoras domésticas y que en conjunto tenemos que hacer tanto el Estado y los sindicatos y todas las organizaciones que representan a las trabajadoras domésticas que es el protocolo de qué manera nosotros podemos porque no solamente tenemos que fijarnos que la trabajadora puede ser la que pueda infectar al empleador o a parte del empleador sino que también tenemos que fijarnos y poner nuestro punto de vista de que el empleador también puede infectar a la trabajadora con este COVID-19 dado que acá no tenemos una cuestión de diferencias de actividades o de estatus económico sino que esta es una enfermedad que nos puede tocar a cualquiera y desde ese punto de vista la UPAC ha trabajado en un protocolo muy importante o recomendación como lo quieran llamar que ha sido presentada en distintas en distintas partes de los ministerios y de los municipios o de las provincias o de las gobernaciones para que sea trabajado en los lugares que corresponde donde hacen la celebración del protocolo para que cada provincia o cada localidad que flexibilice a nivel nacional o provincial tengan de manera segura el retorno a sus trabajos y el cuidado que corresponde y las obligaciones que tienen los empleadores de entregar a cada uno de sus trabajadores los elementos que realmente necesitan para poder seguir trabajando creo que la iniciativa desde nuestro sindicato fue poder darles herramienta al estado también para que a todo lo que es el estado nacional y provincial para que puedan colaborar y que no se olviden del sector y de todas las actividades porque esto obviamente como bien dijimos esto no solamente afecta a la actividad de las trabajadoras de casas particulares sino a todas las actividades entonces a partir de eso nosotros confeccionamos este protocolo de seguridad de las trabajadores y empleadores para casas particulares pero consideramos que teníamos que seguir buscando aliados para poder difundir y poder trabajar en estos protocolos y también que llegue la información tanto a los trabajadores a los empleadores y a toda la sociedad en sí desde ahí lo que hicimos con la escuela de capacitación del personal de casas particulares es hacer capacitaciones junto a Provincia RT que también fue un colaborador con nosotros para poder hacer las capacitaciones de los protocolos a través de los Zoom no solamente para empleadores sino también para los trabajadores y eso fue y sigue siendo un éxito porque cada capacitación que la escuela y el sindicato están dando de este tema va teniendo sus frutos y se va sumando cada día más personas por otro lado lo que hicimos con la universidad de San Martín la UNSAN es hacer una aplicación que se llame Retorno Seguro esta aplicación está en nuestra página web donde dada que fueron muchísimas y múltiples consultas nosotros hemos recibido entre 800 y 400 consultas sobre tema de cuidado del protocolo y recomendación por día de las trabajadoras y de los empleadores esto nos dio la situación donde empezábamos a pensar todo el equipo de la obra social del sindicato y de la escuela de capacitación que podíamos hacer para que esta información llegara mucho más rápido del tema del cuidado de las trabajadoras y dado esto salió el tema de la aplicación que lo pusimos el nombre de Retorno Seguro y estamos trabajando hoy en día en nuestras páginas web este Retorno Seguro funciona principalmente como una auto evaluación sobre los riesgos y las prevenciones del contagio que tiene el COVID-19 el protocolo es para los trabajadores y empleadores justo del sector no es un protocolo general sino que está adecuado a lo que es la actividad también dentro de esta aplicación lo que tenemos es un montón llamado del 144 que es un donde nosotros necesitamos llamar por el tema también de violencia la ley 26.844 y todos los lindos de interés que pueda llegar a haber esta auto evaluación lo que nosotros queremos que llegue es que es un proceso que es realmente muy importante es el acercamiento del empleador y del trabajador esto de que se empiecen a conocer no solamente los derechos de las trabajadoras sino también del cuidado lo que lleva a este tema de la aplicación es que al terminar la auto evaluación se elabora un certificado que tanto el empleador se lo puede mandar al trabajador o el trabajador al empleador creo que es muy importante seguir trabajando en el retorno seguro de las trabajadoras de casas particulares porque como vemos esta enfermedad en muchos países va avanzando y realmente también es importante ver que hay muchos países que no es Argentina como por ejemplo Honduras que ha presentado un protocolo a la Corte Suprema y fue lamentablemente desistido donde los trabajadores de Honduras no van a poder tener un protocolo del cuidado del tema del COVID-19 y por último quisimos también trabajar en un mapa de datos sobre el transporte público en Argentina de qué manera las trabajadoras de casas particulares se movilizaban y esto nos pareció muy importante por el tema de la flexibilización donde el Estado debiera ver de qué manera y cómo saca a las trabajadoras de casas particulares y en qué momento saca a las compañeras trabajadoras de casas particulares al retorno nuevamente del trabajo con toda la protección que corresponde esto nosotros lo hicimos con la encuesta permanente de hogares nos pareció que era muy importante darle herramienta al Estado para que sepan la situación de las trabajadoras en cuanto al transporte público dado que el transporte público es la gran problemática de contagio que hay bueno la verdad que hay muchísimas cosas más para decir pero bueno quise hacer un informe general de lo que está viviendo la Argentina las trabajadoras de casas particulares y cómo desde el sindicato desde la escuela de capacitación y desde la obra social estamos haciendo incidencia para la protección de nuestras compañeras agradecer a Carmen Brites de la unión de personal de casa particular por toda esta información es tan importante de lo que está haciendo su sindicato mucha de ella en coordinación con SACRA que es la organización que agrupa a las empleadoras de casa particular de Argentina y donde pudimos observar es muy interesante cómo están haciendo uso de las herramientas tecnológicas que verdad el COVID-19 esta pandemia nos ha prácticamente obligado a utilizar este este tipo de herramientas y también cómo han prestado especial atención al tema de los protocolos y algo muy novedoso que es ese mapa sobre la el el área por dónde circulan cuáles son las rutas que toman las trabajadoras domésticas o de casa particular para ir del trabajo a la casa y viceversa entonces vamos a continuar este panel con la exposición de Camila Jordán directora del trabajo de Chile quien en esta oportunidad creo que nos mandó verdad nos compartió un video o la tenemos presente a Camila creo que contamos con un la tenemos presente a Camila perfecto entonces entonces Camila por favor te pasamos el uso de la palabra para tu exposición en este panel no la no la puedo ubicar no sé si tecnología me puede ayudar Mario para pasarle la palabra a a Camila Jordán directora del trabajo de Chile Camila me escucha Camila a ver si nos está escuchando la tecnología este es uno de los detalles de la tecnología y de los eventos en vivo perfecto aquí tenemos a Camila Jordán para escuchar entonces su exposición en este panel le pido las disculpas del caso tuve un problema técnico absolutamente espero no haber demorado mucho no alcancé a terminar de escuchar la presentación anterior pero es no era el tiempo bueno muy buenos días y muy buenas tardes a todos agradezco la invitación a este encuentro y saludo a don Daniel Pérez en representación del ministro del trabajo y seguridad social de Uruguay al representante del ministerio del trabajo empleo y seguridad social de Argentina a don Fabio Bertranú director de la oficina CONOSUR de la organización internacional del trabajo don Adrián Bonilla director ejecutivo de la fundación EULAC don Francesco María Quioi coordinador de las políticas sociales del programa de la Unión Europea a doña Laura Rojés y a las panelistas Carmen Brites y doña María Gema Quintero Lima y a todos los asistentes a este webinar sin duda estamos viviendo una situación inédita a partir de la expansión del coronavirus COVID-19 lo que ha impactado el mundo del trabajo en muchos aspectos todos los países y las personas estamos puestos a prueba y confiamos en que para superar esta crisis saquemos lo mejor de cada uno muchos trabajadores y empresas se han visto afectados por la pandemia en el caso de Chile el cambio el escenario cambió aceleradamente en el mes de marzo de hecho desde un día viernes a un lunes pasamos en muy poco tiempo de la fase 2 a la fase 4 en la que vimos que el virus se extendió con mayor amplitud lo que significó tomar medidas de resguardo inmediatas para nuestros funcionarios así como las medidas necesarias para que ellos pudieran prestar mayor atención al cumplimiento de los derechos básicos de los trabajadores especialmente en este caso en particular lo que es la salud y la seguridad de ellos en lugar de trabajo motivo por el cual el servicio que lidero la dirección del trabajo se ha desplegado a nivel nacional desde Arica a Tierra del Fuego fiscalizando el debido cumplimiento de la legislación especialmente en este aspecto partiré comentando someramente los principales aspectos de la normativa que rigen las trabajadoras y trabajadores de casa particular y contarles quienes revisten tal carácter son trabajadores de casa particular las personas naturales que se dediquen en forma continua a jornada completa o parcial al servicio de una o más personas naturales o de una familia en trabajos de aseo y asistentes propias o inherentes al hogar asustan aplicar las normas que rigen a dichos trabajadores a las personas que realizan funciones iguales o similares a las antes enunciadas en instituciones de beneficencia que atiendan a personas con necesidades de protección o asistencia proporcionándoles los beneficios propios de un hogar en caso de duda corresponderá al inspector del trabajo respectivo efectúa la calificación pertinente el contrato el contrato de las trabajadoras de casa particular se encuentra regulado en los artículos 146 y siguientes del código del trabajo normativa que establece disposiciones especiales atendidas las singulares condiciones de la prestación de servicios de dichas trabajadoras y el lugar sin duda en que desempeñan sus labores el respectivo contrato y sus modificaciones deben ser registrados por el empleador dentro de los 15 días siguientes a su celebración en el sitio web www.direcciondeltrabajo.cl o en forma presencial en las inspecciones del trabajo correspondiente a su domicilio sin perjuicio de ello resultan aplicables a dichos trabajadores las reglas generales contempladas en el código del trabajo en el que hay materias no contempladas en la señalada normativa especial como por ejemplo el feriado legal el descanso anual la protección a la maternidad y el finiquito del contrato de trabajo dicha regulación especial se expresa en normas particulares que reglan diversos aspectos de la relación laboral así se establece un periodo de prueba que abarca las dos primeras semanas de trabajo durante el cual cualquiera de las partes puede resolver el contrato o terminarlo siempre que dé un aviso con tres días de anticipación a lo menos y se pague el tiempo servido también contempla disposiciones especiales en materia de jornada de trabajo y descanso diario y semanal con regulaciones distintas según se trata de trabajadores que vivan o no en el domicilio del empleador sobre remuneraciones las que no podrán considerar los alimentos y la habitación proporcionados al trabajador y en materia de términos de la relación laboral al establecer como causal especial para dicho efecto la enfermedad contagiosa contraída por cualquiera de las partes o de las personas que habiten la casa en que se prestan los servicios lo cual debe ser clínicamente calificado los citados trabajadores también están sujetos a un régimen especial de indemnización por término de contrato establecido en el inciso quinto letrada del artículo 163 del código de trabajo dicha disposición establece a favor de aquellos una indemnización a todo evento que se financia con un aporte del empleador equivalente a un 4,11% de la remuneración mensual imponible y cuyo pago corresponde al administrador de fondos de pensiones a que se encuentre afiliado al trabajador es necesario precisar que la existencia de dicha normativa especial no exima al empleador de la obligación de dar cumplimiento a las disposiciones que establece el artículo 184 del código de trabajo en virtud del cual aquel debe adoptar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de dichos trabajadores y mantener condiciones adecuadas de higiene y seguridad en el lugar de trabajo al respecto cabe señalar que el artículo 3 inciso primero del convenio número 189 de la OIT sobre trabajadoras y trabajadores domésticos del año 2011 ratificado por Chile y promulgado por decreto número 34 23 de marzo de 2016 alude expresamente a dicha obligación el citado convenio que entre otras materias establece los derechos que asisten a dichos trabajadores les ofrece protección específica y exige a los estados adoptar una serie de medidas tendientes a lograr que el trabajo decente sea para ellos una realidad en el precepto en el precepto indicado establece todo trabajador doméstico tiene derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable todo miembro en conformidad con la legislación y la práctica nacional debe adoptar las medidas eficaces teniendo debidamente en cuenta las características específicas del trabajo doméstico a fin de asegurar la seguridad y la salud en el trabajo de los trabajadores domésticos cabe agregar que a partir del 9 de noviembre de 1998 fecha de publicación de la ley 19.591 las trabajadoras de casa particular gozan del foro maternal que se establece en el artículo 201 del código de trabajo de esta forma tales trabajadoras gozan del tal prorrogativa desde el inicio de su embarazo y hasta un año después de expirado el descanso postnatal excluido el permiso postnatal parental establecido en el artículo 197 bis ello implica acorde con lo dispuesto por el artículo 174 del código de trabajo que el empleador no podrá poner término al contrato de trabajo sino con autorización previa del juez competente quien solo lo podrá otorgar por dos causales previstas en el código del trabajo vale decir por vencimiento del plazo convenido y conclusión del trabajo o servicio que origen al contrato respectivamente y en las otras que se establecen en un artículo articulado del código del trabajo efectuado estas precisiones me referiré a las medidas adoptadas respecto de dichos trabajadores a causa de la pandemia COVID-19 con el objeto de proteger la fuente laboral de las trabajadoras y trabajadores de casa particular en el contexto de la crisis sanitaria derivada de la señalada pandemia y de asegurar la percepción de ingresos que les permita sobrellevar el estado de necesidad que ello conlleva el legislador estableció medidas especiales tendiendo a cumplir tales objetivos una de ellas una de ellas es el giro de la cuenta corriente que mantiene el trabajador o trabajadora en la administradora de fondos de pensiones conforme a lo dispuesto en el artículo 4º de ley 21.227 publicada en el diario oficial el 6 de abril de este año que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de ley 19.728 en circunstancias excepcionales los trabajadores y trabajadoras de casa particular afectados por la suspensión de sus contratos por acto o declaración de autoridad que corresponde a la cuarentena no obstante encontrarse excluidos del seguro de desempleo podrán acceder de manera extraordinaria a los fondos destinados a la indemnización a todo evento prevista en el artículo 163 inciso 5º letrada del código del trabajo la que ya como ya se expresara se financia con el aporte del empleador equivalente al 4,11% de la remuneración mensual imponible el pago de las cotizaciones previsionales y de seguridad social asimismo la ley 21.232 publicada en el diario oficial el 1 de junio de 2020 que modificó la ley 21.227 reemplazó el inciso final del citado artículo 4º los siguientes términos en este caso el empleador estará obligado al pago de las cotizaciones previsionales y de seguridad social tanto de su cargo como la del trabajador conforme al inciso 3º del artículo 3º incluyendo además la cotización a la que se refiere el literal A del inciso 5º del artículo 163 del código del trabajo y se aplicará a lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 28 de la presente ley conforme a lo previsto en la norma citada el empleador estará obligado al pago de las cotizaciones previsionales y de seguridad tanto de su cargo como las de los trabajadores debiendo incluir la cotización destinada a financiar la indemnización a todo evento a que tienen derecho en tal caso corresponderá aplicar lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 28 del cuerpo legal alentuado que establece los plazos con que cuenta el empleador para enterar las cotizaciones y comisiones allí señaladas que no hubieran sido pagadas durante la vigencia de las normas establecidas en el título primero de la señalada ley ¿cuál es el procedimiento para exceder a la prestación? para exceder a dicha prestación los trabajadores que se encuentren en la situación indicada deberán presentar ante los administradores fondos de pensiones a la que se encuentran afiliados una declaración jurada simple en la que deberán dar cuenta de que no han suscrito con sus respectivos empleadores ningún acuerdo sobre continuidad laboral que implique recibir la totalidad de su remuneración o parte de ella o que no se encuentre percibiendo subsidio por incapacidad laboral efectuado dicho trámite la administradora de fondos de pensiones respectivas deberá girar de la cuenta corriente del trabajador el equivalente a un 70% de su remuneración mensual imponible o el saldo si este fuera inferior si el acto de declaración de autoría se extendiere por más de 30 días si el trabajador tuviera saldo en dicha cuenta la administradora de fondos de pensiones girará la suma equivalente al 55% 45% 40% y 35% de la remuneración imponible en los meses segundo tercero cuarto y quinto respectivamente la suscripción la suscripción de un pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo que también es algo que puedan acceder según lo dispuesto en el inciso tercero perdón según lo dispuesto en el inciso tercero del artículo cuarto de la ley 21.227 los trabajadores de casa particular podrán suscribir el pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo previsto en el artículo quinto de la misma ley es decir el cese temporal de la obligación del empleador de seguir pagando remuneraciones y el cese de la obligación de prestar servicios por parte del trabajador en cuyo caso tendrán derecho a las mismas prestaciones anteriormente indicadas por último hay que señalar que este capítulo de las trabajadoras y trabajadoras de casa particular es parte de la regulación laboral de excepción con la que se ha abordado la pandemia respecto a todos los trabajadores y trabajadoras de Chile y en lo que respecta a la dirección del trabajo en el cumplimiento de nuestra misión es verificar el cumplimiento de esta normativa de esta nueva normativa así como el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo entre otras normas que pueden afectar a ellos respecto de este grupo de trabajadoras y de todos aquellos trabajadores independiente de su rubro que estimen hayan sido vulnerados en sus derechos en ese contexto como dirección del trabajo hemos querido facilitar el mecanismo para que los trabajadores incluido por supuesto las trabajadoras y los trabajadores de casa particular puedan presentar una denuncia ante el incumplimiento laboral por parte del empleador para ello hemos habilitado formularios descargables en nuestra web www.direcciondeltrabajo.cl y la casilla denuncia.gov.cl es decir pueden efectuar este trámite en forma totalmente digital quiero utilizar esta parte final de mi intervención para valorar el trabajo que desarrollan las trabajadoras y los trabajadores de casa particular su contribución es fundamental para millones de hogares en el continente su labor se traduce también en un aporte a la formación de nuestros niños y jóvenes al desarrollo socioeconómico ya que su labor permite que muchos padres puedan fortalecer sus carreras profesionales al contar con este importante apoyo y a la transmisión de la cultura de cada país en definitiva un aporte a la sociedad por lo anterior durante esta contingencia es fundamental que los organismos gubernamentales podamos entregar nuestra atención de forma oportuna empática y eficaz por ello desde la dirección del trabajo estamos efectuando un esfuerzo importante para abarcar los desafíos que nos dejó la pandemia en el ámbito laboral quiero agradecer nuevamente la invitación a esta actividad felicito a los organizadores a las y los participantes pues estoy segura de que espacios de reflexión como este nos permitirán generar las condiciones para retomar actividad laboral una vez que las condiciones sanitarias así lo permitan muchas gracias bueno muchas gracias a Camila Jordán directora del trabajo de Chile quien nos ha dado una panorámica y nos ha compartido informaciones muy importantes acerca del marco de la normativa legal que tiene este país de esta subregión Chile respecto de las las condiciones y cómo garantizar los derechos de las trabajadoras de casa particular o trabajadoras domésticas muchas gracias María Camila y a partir de ahora vamos a pasar entonces para que nuestra tercer panelista la señora María Gemma Quintero Lima vicedecana del grado de relaciones laborales y empleo de la universidad Carlos III y que coordina el proyecto de investigación europeo mejores condiciones y relaciones laborales para el personal de casa particular de María Gemma no vamos a tener una exposición presencial ahora en este momento sino que vamos a compartir un video que ella nos ha preparado sobre este tema por favor si los colegas del área de tecnología nos nos ayudan y pasamos la presentación de María Gemma buenos días a los que están allá buenas tardes a los que están acá me gustaría en primer lugar dar las gracias a los organizadores de esta actividad al Ministerio de Trabajo de Empleo y Seguridad Social de Argentina a la Organización Internacional del Trabajo a la Fundación EULAC y al Programa Europea Eusocial por contar conmigo en esta actividad para presentar una aproximación a la red europea en lo que se refiere a la recuperación de la aparente posible normalidad en el sector del trabajo doméstico tengo que pedir disculpas porque por obligaciones académicas sobrevenidas y que no estaban previstas no les puedo acompañar en directo pero permítanme que les deje aquí mis unas pocas reflexiones porque lamento no tener el don de la oblicuidad pero en todo caso no quería empezar a plantearles la realidad europea sin presentarles el proyecto PHS Quality financiado por la Comisión Europea que está detrás de las grandes reflexiones en el ámbito europeo sobre el sector de los cuidados es un proyecto que ha tratado de indagar sobre cómo se puede mejorar la regulación en el sector del trabajo de cuidados para incrementar la calidad del empleo en general y sobre todo cuál es el papel del diálogo social y los interlocutores sociales en un eventual proceso de mejora de la calidad del empleo en el sector en este proyecto no soy investigadora miembro del equipo pero soy investigadora colaboradora y en todo caso pues les invito a que reflexionen sobre las conclusiones finales que son conclusiones que no tienen nada que ver con la crisis COVID pero que sí anticipaban cuáles iban a ser las posibilidades de cada uno de los estados para resolver la cuestión en el sector de los cuidados porque claro hablar de la realidad europea pues solo permite hacer una aproximación a la realidad europea porque en realidad nos encontramos con una realidad heterogénea en primer lugar porque el sector del trabajo de cuidados es un sector en el que ni siquiera hay una homogeneidad en la nomenclatura o en la terminología porque están incluidos distintos ámbitos materiales en algunos casos se incluyen actividades de cuidado a personas dependientes en otros casos es más neta la reconducción del sector al trabajo de atención a la persona y al hogar pero no desde la perspectiva de la dependencia y en todo caso es muy sensible en cada estado cuál es la intersección más o menos fuerte entre el servicio de atención a la dependencia y los servicios personales en el hogar o en el cuidado de personas y cosas en el hogar y en todo caso sigue siendo una realidad muy heterogénea cuál es la formalización del sector desde el punto de vista de los sectores económicos en el país y esto tiene también mucho que ver con cuál es la estructura de servicios públicos privados en este ámbito por lo tanto para hablar de cuáles son las posibles reacciones y cuáles son los modelos si es que los hay y que permiten visualizar cuál ha sido la relación de los estados pues nos encontramos con condicionantes generales algunos tienen que ver con la intervención del estado y sus instituciones durante la crisis en el ámbito de las políticas públicas pero en general cuál es el papel del estado en las políticas sociales públicas es muy relevante cuál sea la organización territorial del estado y cuál sea el reparto competencial no solamente en el ámbito de lo que aquí nos entraña que es que nos interesa que es el de los servicios de atención a la persona sino cuáles son las competencias en materia de empleo salud sanidad y cuál es el entramado de relaciones colectivas de trabajo cuáles son los niveles de consolidación del diálogo social en general y cómo están imbricados los niveles de negociación colectiva si es el caso porque eso aterrizado al sector del servicio doméstico pues nos da unos nuevos condicionantes o una modulación de los condicionantes que tiene que ver en el ámbito de lo que nos interesa que es el de las relaciones colectivas cómo es el nivel de asunción de los intereses de los trabajadores domésticos por los representantes estándares y si es el caso cómo es el papel que hacen los eventuales nuevos interlocutores con legitimaciones especiales en este sector y en paralelo para ver cuáles son los ámbitos de posible acción colectiva pues tiene mucho que ver cuáles sean las estructuras contractuales que subyacen al sector porque en algunos países hay una fuerte intervención de los poderes públicos en otros hay una intervención privada predominante y en otros casos incluso el sector se desarrolla en el ámbito vis a vis del trabajador doméstico y los particulares cabezas de familias del hogar familiar y todo eso pues son condicionantes que permiten ver cuál ha sido la situación pre-COVID durante el COVID y seguramente son los condicionantes de la situación post-COVID las propuestas que se planteaban en esta actividad tenían que ver con cuál es el papel del diálogo social para la recuperación en tres grandes ejes que es la protección de la salud el apoyo a las empresas la protección del empleo y la garantía de ingresos y todo eso en un marco de cómo accionar desde los poderes públicos para reconducir la economía informal aterrizado aterrizado esto en el ámbito europeo pues veríamos que tenemos que partir de cuáles han sido los ámbitos de actuación en cada estado durante el periodo COVID de confinamiento o de la fase de confinamiento severa porque en algunos países los servicios de atención a las personas interdependientes se han considerado servicios esenciales y por lo tanto no ha habido paralización de la actividad por lo tanto la fase de reanudación no es una fase de reanudación real sino de continuación con una transición importante y en esos ámbitos lo que sí que se observa es una intensa protección de la salud de los trabajadores durante el desconfinamiento las líneas los ámbitos de actuación han ido tanto en la proyección de la prevención de riesgos laborales en el sector pero también en la reconducción de las garantías de empleo y de conservación de los empleos siempre desde las posibilidades del diálogo tripartito gobierno interlocutores sociales pero también en los ámbitos a veces aterrizados a veces con carácter general por grandes sectores o por subsectores del diálogo bipartito en lo que se refiere al primer ámbito de actuación el de la protocolización de la prevención de riesgos laborales los modelos oscilan entre la aplicación de los protocolos generales COVID generales durante el inicio de la crisis y por lo tanto donde la fase intensa de confinamiento pero en el otro están los supuestos durante la crisis COVID de regulación específica de medidas de prevención de riesgos laborales para estos trabajadores durante la desescalada sucede igual los modelos oscilan entre respuestas genéricas a todos los trabajadores sin mayores especificaciones o especiales medidas de seguridad para el sector del trabajo de servicios a la persona o de servicios al hogar familiar o de servicios de atención a la dependencia hay un ejemplo un poco particular que es el caso de Reino Unido en el que se generó durante la fase álgina de la crisis unas reglas para regular la prevención de riesgos laborales de los trabajadores que prestaban servicios en domicilios esto incluiría a los trabajadores de servicio doméstico pero también y por lo tanto esto es una de las advertencias todo aquello que sean acciones genéricas para los trabajadores en general omiten cuáles son las especialidades del servicio doméstico también en este caso aunque estemos hablando de trabajo a domicilio no es lo mismo de trabajo a domicilio de atención de servicios a la persona o atención de cuidado de la dependencia que la de los prestatarios de servicios generales de mantenimiento reparación etcétera que también son sujetos que prestan servicios en los domicilios particulares en lo que se refiere a los contenidos esto especialmente en las fases de renovación de la actividad el acento se ha puesto en la formación la información y en las medidas preventivas que tienen que ver con distanciamiento y equipos de protección individual en esa doble vertiente colectiva o individual y en el soporte económico a la efectiva promoción de la protección de la seguridad y salud y en una vis de control en la vis sancionadora de aquellos incumplimientos de las medidas de prevención previstas claro aquí el acento tiene que estar en aquellos modelos en aquellos estados donde los modelos se sustancian a partir de empresas prestatarias de servicios los trabajadores están protegidos por las obligaciones generales impuestas a las empresas sea con carácter general o sea con carácter particular en el sector pero allí donde la organización de la protección de la prestación de servicios de servicio doméstico se produce en ámbito particular pues se produce en realidad la inaplicación de esas normas planteadas para la reanudación de la actividad porque son los particulares los sujetos obligados y por lo tanto la mayoría de las normativas dejan fuera de la aplicación al particular al sujeto particular la garantía efectiva de estas obligaciones preventivas algo parecido sucede en la protección del empleo la regla general algunas de estas son las que se han planteado durante el confinamiento pero que se proyectan en la fase de reanudación con carácter modulado la fase de reanudación de la actividad pues son inaplicables al sector del servicio doméstico el teletrabajo es inaplicable sí que hay algunos ejemplos en los que el uso flexible del tiempo de trabajo ha tenido alguna incidencia en la modulación de la actividad y por lo tanto ha permitido un mantenimiento aunque sea a tiempo parcial en lo que se refiere a las ayudas públicas que pretendían mantener el empleo todas las determinadas primas COVID o los supuestos de expedientes de regulación de empleo siquiera a tiempo parcial claro son inaplicables en aquellos lugares en aquellos estados en los que los modelos de contratación no se sustancian en contrataciones a través de empresas porque en las relaciones particulares trabajador doméstico empleado sujeto particular cabeza de hogar familiar resulta inaplicable esas medidas que están pensando que tienen un destinatario claro como son las empresas hay algunos ejemplos interesantes de protección del empleo que son aquellos que tienen que ver con aprovechando la visibilización de los cuidados como servicios esenciales se ha producido una reformulación de situaciones administrativas para favorecer el mantenimiento en último término de la prestación de servicios a través de procesos de regulación de contratos de regulaciones incluso administrativas incluso de regulaciones de personas en situación de regulación administrativa al mismo tiempo que algunas medidas que tratan de favorecer la movilidad transnacional de los trabajadores de cuidados por último en el ámbito de las garantías de ingresos pues se ha observado que en aquellos estados donde el servicio doméstico se incluye dentro o los trabajadores de servicio doméstico se incluyen dentro del esquema general de protección pues cuando están vinculados a empresas prestatarias lo normal es que hayan recibido o hayan sido sujetos destinatarios de las medidas de garantías de ingresos vinculadas a las modulaciones de la regulación de desempleo y las nuevas formas de desempleo parcial compatible con salarios a tiempo parcial etcétera pero lo más llamativo aquí es el caso de aquellos estados que han creado ex novo y ad hoc subsidios extraordinarios para los supuestos de paralización de actividad en el sector del trabajo doméstico ese carácter extraordinario lo que hace es pone de manifiesto en primer lugar que solo se pretende dar una protección coyuntural a las situaciones de crisis intensa y una fase de transición por lo tanto para la renovación tiene su cierto interés pero son prestaciones cortas de cuantía limitada y normalmente incompatibles con otros ingresos porque la idea de estos subsidios extraordinarios en realidad es prevenir situaciones de extrema pobreza puntual consecuencia de la pandemia en el caso de España es llamativa que durante la crisis COVID y esto seguramente tiene un efecto todavía no estudiado en el ámbito del trabajo doméstico se ha generado una nueva prestación que reformula el Estado Social Español el Estado del Bienestar que es el ingreso mínimo vital prestación que seguramente va a tener una incidencia relevante referida a las trabajadoras del servicio doméstico y trabajadoras porque en España hay un porcentaje muy amplio de trabajadoras mujeres en el sector en síntesis se observa una falta una falta de permeabilidad de la protección al sector de trabajo doméstico como carácter general donde se pone manifiesto la vulnerabilidad individual de los trabajadores que en realidad no es más que el resultado de la vulnerabilidad colectiva porque como conclusión junto a la visibilización de la necesidad de la revaloración jurídica de los cuidados se pone manifiesto en todos los estados y en todos los modelos y en todas las posibilidades de reacción de los estados durante el confinamiento y después en la fase de reanudación en lo que se refiere al trabajo de cuidados protección de las personas dependientes o no y de limpieza etcétera en el hogar se pone manifiesto que allí donde hay una institucionalización del diálogo social y donde hay interlocutores sociales potentes las soluciones han sido absolutamente específicas amplias y relativamente efectivas lo que ha permitido pues que cuando ha habido paralización no haya habido desprotección y donde no ha habido paralización haya un continuum de protección especialmente lo que es interesante que es la protección de la seguridad y salud en el trabajo algo que en algunos estados ha sido imposible ni siquiera visualizar como tal pido disculpas por no poderles acompañar y por no estar presentes y por no poder responder a sus preguntas de una manera asíncrona pero asíncronamente quedo a su disposición en cualquiera de estas dos vías y espero espero poder compartir con ustedes en otra ocasión alguna actividad de esta interlocutora muchas gracias por todo bueno agradecer a María Gemma por esa importante presentación que nos ha hecho sobre las estrategias planteadas en varios países de Europa de la Unión Europea y otros países como el Reino Unido y que nos da mucha información y aspectos que pueden ser tomados en cuenta en nuestra región en nuestro continente y de manera particular en nuestra subregión el cono sur que está en una fase diferente de la que ahora está Europa destacar la importancia ¿no? de su presentación del video que nos compartió y de su presentación en PowerPoint y del papel que ha jugado el aspecto institucional y el diálogo social para permitir una mayor protección de las trabajadoras y los trabajadores en la actividad doméstica o en la en el trabajo doméstico remunerado agradecer esta presentación con la con su presentación la de Carmen Brites y la de Camila Jordán damos cerrado esta parte del panel no sin antes destacar que ellas continúan con nosotras y por tanto tenemos la posibilidad todos los participantes de que pueden hacer sus preguntas a través del chat que vamos a ver más adelante ahora entonces pasamos a la fase de los comentarios del diálogo entre diversos actores en el contexto de estas medidas para el de desconfinamiento en el sector de trabajo doméstico vamos a contar con la presentación de Cecilia Miller porque Lucía Gándara que era la que teníamos prevista la presidenta del sindicato único de trabajadoras domésticas de Uruguay tiene dificultades con el sonido con la tecnología por tanto Cecilia Miller va a hacer la presentación María Cotal secretaria del sindicato de trabajadoras de casas particulares Sintracap y también presidenta de la federación nacional de trabajadoras de casas particulares Sintracap de Chile y María del Mar Hortelano coordinadora del tribunal de trabajo para el personal de casas particulares del ministerio de trabajo empleo y seguridad social de Argentina entonces recordarles que pueden hacernos las preguntas a través del chat y que lo vamos a ver más adelante y en este momento le pasamos entonces la palabra a Cecilia Miller de la Comisión de Salud y Seguridad en el Trabajo del PIT-CNT de Uruguay Cecilia ¿me escuchas? ¿Ayudamos para que Cecilia pueda conectar su micrófono por favor? ¿Hola? Cecilia ¿nos puede escuchar? Maribel ¿Ajá? Lucía te pudo conectar tal vez Lucía puede hablar ahora Ah bueno veamos si Lucía ha resuelto las dificultades técnicas que tenía Lucía estamos en el espacio del diálogo de los comentarios de las organizaciones sindicales pero también de otras instituciones como la coordinadora del Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Particulares de Argentina ¿puedes escucharnos? para que puedas hacer los comentarios ¿se resolvió el problema técnico? Sí aquí estoy Ah perfecto entonces con nosotros Lucía Gándara por favor Lucía del Sindicato Unido de Trabajadoras Domésticas de Uruguay Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas del Uruguay Un gusto estar participando saludo a todas y a todos esta de la tecnología no está prevista a veces para las que pasamos los 50 y nos tuvimos que rearmar en todo esto y es una satisfacción poder estar así unidas entre toda Latinoamérica el Caribe y el mundo también para mí es un gusto estar participando Marisa no no ha podido ingresar que es mi suplenta en el sindicato y en esto de estar volviendo a la normalidad me interesaría destacar varias cosas el señor Daniel Martí Daniel Pérez del Ministerio de Trabajo habló sobre el apoyo a las trabajadoras informales de Uruguay y me gustaría decir que el gobierno la ayuda que le ha dado a estas compañeras informales es una canasta de 1200 pesos que serían aproximadamente 25 dólares y aquí en Uruguay con eso no podemos vivir si bien son compañeras que están en la informalidad y que nos gustaría saber por qué están en la informalidad si es que ellas decidieron estarlo o sus empleadores han sido los que evadieron la obligación de tener las inscritas en BPS el otro tema es que nosotros a través de los consejos de salario hemos tenido reuniones en la tripartita con Mabel de la Liga de Ama de Casa y el Ministerio de Trabajo y el 15 de mayo llegamos a un acuerdo en donde las compañeras que no han logrado obtener o ser beneficiadas del seguro de desempleo por esto del COVID-19 fueran contemplados a través del convenio 2010 cláusula 11 donde dice que cada vez que los empleadores no nos convoquen a trabajar deberán de pagar el salario o jornal integral que en la realidad hasta el día de hoy hay muchas compañeras que no han podido hacerse de ese jornal cuando fueron sus empleadores los que la suspendieron el otro tema es que las trabajadoras donde tienen multiempleo si hay una de las casas que no la envían al seguro de desempleo por las otras casas tampoco van a cobrar un seguro por lo tanto en la realidad su ingreso de salario ha sido disminuido y tanto la liga como el sindicato ha pedido a las autoridades que esto lo revean porque no es justo que una trabajadora y su empleador tenga tenga las cosas en regla formalmente y que cuando se necesita de esta ayuda que las trabajadoras tienen su derecho no lo tenemos y ya han pasado tres meses desde el 13 de marzo que cuando comenzó acá el aislamiento voluntario y no hemos tenido respuesta la otra es que el el gobierno ha lanzado un spot de mantener el distanciamiento de dos metros y nosotras las trabajadoras domésticas usamos la locomoción del OVNI para trasladarnos a nuestro trabajo y el el transporte es algo de hacinamiento porque no se no se respeta los dos metros porque las líneas vienen repletas y es el lugar donde más contagios se pueden producir si bien desde el ministerio de trabajo nos citaron también por la seguridad y del trabajo nosotras la tenemos cada trabajador al ingresar al hogar deberá de cambiarse su ropa usar tapabocas sobre todo mantener distancia si es que hay gente en la casa pero qué pasa cuando nuestros empleadores no se cuidan entre ellos y a su vez por consecuencia no nos cuidan a nosotras sabemos que muchas de las compañeras han tenido que decirles no voy a trabajar porque ellos volvían de sus viajes del exterior y que no mantenían su aislamiento entonces se dice una cosa pero la realidad es otra por más que el sindicato haya buscado soluciones para todo esto no tenemos las respuestas de las autoridades y lo que la mayoría de las trabajadoras que he visto en América Latina que han hecho y aquí en Uruguay también lo hemos hecho es ayudar con canastas básicas de alimentos para las trabajadoras no hemos podido llegar a todas las compañeras ya que económicamente estamos dependiendo de las empresas que den donaciones porque ya les digo el gobierno a las trabajadoras informales solo les da una canasta de 1200 pesos la situación en Uruguay no es fácil en el sentido de la parte económica si bien no hemos tenido muchos casos de COVID-19 en comparación a toda la América del Sur para nosotras las trabajadoras se nos complicó en la parte económica y no vemos una solución pronta porque cuando el gobierno dice que va a haber un seguro de desempleo de emergencia que lo dijo el 13 de marzo ya lo tenía que tener implementado y hasta el día de hoy eso no está solucionado para nosotras las trabajadoras domésticas si bien me imagino que debe haber una voluntad no hemos sido consultadas ni llamadas desde las autoridades del Banco de Previsión Social ni del Ministerio de Trabajo si para el para el mundo Uruguay es un ejemplo ya que fue el primer país en ratificar el convenio 189 al día de hoy nosotros las trabajadoras tampoco tenemos las categorías tampoco tenemos fuero sindical y todo eso se nos dificulta en el momento de salir a buscar las soluciones para nuestras compañeras por aquí me quedo si hay alguna pregunta estoy dispuesta a contestar Maribel por favor el micrófono disculpen bueno agradecer entonces a Lucía Gándara por la presentación que nos ha hecho estos datos que nos ha compartido sobre la situación de las trabajadoras domésticas en Uruguay las dificultades por las que atraviesan que también nos permite ver un poco en qué cuáles son los elementos las situaciones hay que a las que hay que hacerle frente para poder garantizar que este sector no sufra de manera desproporcionada la situación frente al COVID-19 vamos a pasar entonces luego de Lucía darle las gracias a Lucía Gándara a las palabras de María Costal su comentario María Costal corrijo es la secretaria del sindicato de trabajadoras de casas particulares Sintracap y presidenta de FES Sintracap Chile María nos escucha por favor sí sí perfecto ahí tenemos a María hola buenos días buenos días Chile acá en Chile todavía es de mañana es de mañana un saludo a las compañeras de Uruguay da gusto de ver que nuestras latitudes también son tan apasionadas como lo hemos sido acá en Chile a través de la historia ir detrás del objetivo que beneficie al colectivo de trabajadoras luchando con toda la fuerza pero que a nosotros nos ha tocado hacer de históricamente el sindicato base metropolitano cumplió ahora el 11 de julio 73 años hace 73 años se levantó un pliego de peticiones y no hemos demorado décadas en ir consiguiendo los puntos que no es nada extraordinario sino estar a la par en cuanto a derechos y beneficios del resto de los trabajadores aquí nosotros no hemos pedido viajes a la luna nada sino que simplemente los derechos básicos si bien es cierto los últimos 12 años se han logrado avanzar en la conquista de algunos derechos en los dos gobiernos de la presidenta Bachelet ella promulgó por ejemplo se ratificó el convenio 189 en el gobierno de la presidenta Bachelet se promulgó la ley 20.786 que da algunas garantías en cuanto a contratación ficación de jornada los días libres y porque no lo teníamos yo escuchaba a la directora creo que es de la dirección del trabajo ¿no? Jordán Camila Jordán lo maravilloso que suena en el papel como están nuestras condiciones como trabajadoras de casa particular que estamos protegidas que tenemos un seguro a todo evento suena muy bonito pero resulta que ese seguro a todo evento equivalen en sueldo mínimo disponible 15 días al año y ninguna trabajadora no todas duran 20, 30, 40 años trabajando en una casa y aunque lo durara tampoco la ley chilena permitiría que retirara 30 años de ahorro de seguro aquí hay un tope máximo de 11 años el resto no sé para quién es para la FP evidentemente las compañeras generalmente este es un trabajo muy en donde hay mucha rotación así que por lo tanto las compañeras suelen estar 2, 3 años 5 años somos muy pocas las que nos quedamos toda la vida con una familia yo llevo 30 años con la misma familia y como las más viejas son las que llevamos como que nos quedamos en las familias entonces cuando sucedió esto del estado de catástrofe en Chile y las compañeras empezaron a ser despedidas o enviadas a sus casas que pasaran la cuarentena porque cuarentena significan 40 días pero no 3 meses ni 4 meses claro como nuestro seguro es a todo de dentro las compañeras tomaron su 4.11 pero si nos vamos cuánto pueden cuánto dinero significa eso significa por ejemplo tendrían que juntar el ahorro de 3 años a lo menos a lo menos para pagar un mes de arriendo y yo no estoy hablando de un arriendo en los barrios altos exclusivos sino que en la periferia son carísimos los arriendo en Chile la comida es carísima entonces las compañeras primer mes ya no tenían nada mire hasta diciembre de 2019 habíamos 285.000 trabajadoras debidamente inscritas en la inspección del trabajo de acuerdo a la ley 20.786 a junio de este año llevamos 100.000 puestos laborales perdidos 100.000 mujeres que fueron despedidas desde el 31 de marzo a la fecha y 30.000 compañeras con suspensión de contrato ¿qué significa eso? el Estado si bien es cierto ha tomado medidas para ir en socorro de los trabajadores existe el seguro de cesantía y el fondo solidario de cesantía que ahí está el dinero de todos los contribuyentes chilenos pues bien todas las medidas que ha tomado el gobierno no llegan a nuestras compañeras a esas 100.000 que están despedidas y a las 30.000 que están con suspensión de contrato y para qué hablar de las compañeras que trabajan en la informalidad que son más de 180.000 a esas cuando más le llegará una canasta igual como en Uruguay por eso me llamó mucho la atención eso no alcanza nosotros desde marzo estamos exigiéndole al Estado tener acceso a una renta básica de emergencia como otros chilenos y otras chilenas la incorporación al fondo solidario de cesantía porque como no tenemos seguro y cesantía por lo tanto no tenemos ahorro de seguro y cesantía salvo el 4.11 que es por concepto de año de servicio en este momento en la Cámara de Diputados ayer se votaba un proyecto de ley que presentamos el 23 de marzo junto a unas diputadas era para dejar sin efecto un inciso que se nos aplicó por enfermedades infecciosas etcétera el cual le pedimos ayer a nuestras diputadas que no siguieran con la votación hasta que el Ejecutivo que presentó unas indicaciones no dejara claro cómo o de dónde van a salir los recursos para financiar financiar este confinamiento de más de 130.000 mujeres trabajadoras jefas de hogar jefas de hogar mujeres que son encargadas de llevar el sustento a sus familias y que en este minuto están percibiendo cero así es que ayer nuestras diputadas no siguieron con la votación en algunos puntos y ya continúan y estamos a la espera que dice el Ejecutivo porque están aprobando o están plasmando en documento lo que ya figura en la ley que es por ejemplo la protección a las trabajadoras de casa particular pero es el mismo 4.11 y ya se entendió se explicó y se vio que es una miseria le estamos exigiendo al Estado que como a otros trabajadores también proteja al sector de las trabajadoras de casa particular es un derecho y lo exige el convenio 189 cuando dice igualdad en compensaciones es una lástima no quise 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 expira nuestra cual recicó y exige igualdad en compensaciones y nosotras como trabajadoras de casa particular no estamos en igualdad ni de condiciones ni en compensaciones eso les quería comentar mis estimadas compañeras colegas en Chile nos está golpeando fuerte muy cerca de nosotras muy cerca del COVID-19 están cayendo ya compañeras que se contagiaron porque como decía un personaje oscuro de nuestra historia que ante la necesidad la dignidad se arrodilla y poco importa la seguridad personal cuando de una mujer dependen vidas guatitas que alimentar entonces las mujeres se riegan y salen y han sido contagiadas nosotros estamos haciendo seguimiento a algunos casos y ya hubo un desenlace fatal entonces a medida que vamos avanzando en el tiempo la situación en Chile se está complicando no se está mejorando hay algunos números nosotros sabemos que la autoridad a veces miente porque nosotros en la práctica vemos que no es así ya está llegando fuerte a nuestro sector a las compañeras que como digo no pudieron quedarse en casa porque como se quedan en casa si no tienen nada para comer ella ni su familia tienen que arriesgar su vida y el Estado insisto el Estado de Chile no se está haciendo cargo de nosotras muchas gracias bueno agradecer a María Cotal del Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares y de la FESINTRACAP de Chile por compartirnos estas informaciones sobre la situación que atraviesan las trabajadoras de casa particular en este en este país muchas gracias María por esas informaciones que nos comparte y vamos entonces a continuar en este diálogo con los comentarios de María del Mar Hortelano coordinadora del Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Particulares del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina María del Mar hola buen día o buenas tardes de acuerdo al uso horario de cada uno bueno en primer lugar agradecer la convocatoria creo que es muy importante el tema que tratamos muchas veces como se tratan de relaciones que son digamos empleador-trabajador no se dimensiona el nivel de empleo que exige esta actividad en Argentina hay 1.4 millones estimados de trabajadores de casas particulares de los cuales el 99% son mujeres y creo que no es menor destacar un dato que es que el 44.2 son jefas de hogar las cuales obviamente son el sustento de su hogar y que todos los días van si tienen que ir a trabajar en transporte público van a trabajar y demás y podrían contraer la enfermedad en Argentina como bien dijo Carmen las trabajadoras de casas particulares fueron incluidas en el ingreso familiar de emergencia que se le dio a los trabajadores informales a monotributistas de las clases más bajas y a algunas clases de autónomos para intentar paliar digamos su situación particular entendiendo que puede haber trabajadoras de casas particulares acá además de las cinco categorías que dijo Carmen nosotros tenemos el trabajo que se realiza por jornadas digamos de acuerdo a las horas semanales hasta 12 de 12 a 16 o más de 16 horas no todas las trabajadoras son mensualizadas con lo cual podría haber habido trabajadoras registradas pero que su jornal fuera muy bajo entonces se trató de incluirlas digamos por ese motivo justamente para que no perdieran su nivel adquisitivo aún sabiendo que digamos es un ingreso de emergencia ¿no? bueno el rango etario que más mayor concentración tiene es de 35 a 50 años con lo cual esto también fundamenta esta cuestión de casi un 45% de jefas de hogar y creo que en cuanto al resto de las medidas tomadas en Argentina como la prohibición de despidos o inclusive la duplicación de la indemnización en caso de ser despedida digamos aunque sea indirectamente por ejemplo por el no pago de los salarios las trabajadoras de casas particulares fueron incluidas en todas las medidas es decir todas las medidas que se tomaron para los trabajadores que están comprendidos en la ley de contrato de trabajo general ellas también fueron tomadas en cuenta para ello para protegerlas digamos que en esta nueva normalidad que nos va a que va a devenir las trabajadoras tampoco quedarán a la buena de Dios me parece importante destacar palabras que tuvo el ministro de trabajo hace unos días en un foro de la OIT que dijo que el retorno a la nueva normalidad requerirá el esfuerzo de todos y debe tener un norte claro la reducción de las desigualdades sociales creo que con todas estas medidas lo que se trata es eso de equiparar derechos ¿no? uno firma convenios se promulgan leyes la 26.844 en el 2013 después la ratificación del convenio 189 pero eso no puede quedar únicamente en palabras sino que tienen que tomarse acciones para que ello se lleve a cabo y creo que el ministerio tiene la firma convicción de hacerlo creo que este webinar sobre el retorno seguro de las trabajadoras de casas particulares es muy importante para para ver no solo la interacción de empleadores y trabajadoras de casas particulares sino también medidas que se tomaron en la región para intentar mejorar las medidas que uno ya toma o que podría tomar creo que lo más importante de todo esto también es cuidar a quien nos cuida la trabajadora de casas particulares en general se convierte en alguien más del seno familiar nosotros a diario lo vemos en el tribunal el afecto que en general cuando se rompe cuando se rompe la relación laboral queda ahí tenso es casi como un divorcio entonces mientras esa relación se mantiene tratar de cuidar a quien nos cuida tratar de preservar su fuente de trabajo su ingreso y esto de respetar la vuelta al trabajo de acuerdo a las etapas que el gobierno diga y con los protocolos que autorice muchas gracias María del Mar por tu presentación cortita pero bien precisa y contundente bueno vamos a darle ahora la oportunidad antes de pasar a conclusiones y al cierre de este evento al señor Daniel Daniel Pérez director nacional de empleo y ministro de trabajo de Uruguay quien nos ha pedido cordialmente que por favor le demos un par de minutos para responder a una a un planteamiento que se ha hecho Daniel ¿está usted por ahí? sí estoy por aquí ah perfecto micrófono ¿me escuchan bien? sí bárbaro no en realidad bueno primero saludar a Lucía Gándara que no tengo el gusto de conocerla personalmente supongo que nos conoceremos en algún momento y hacer bueno referencia a algunas de las cosas que ella que ella dijo en primer lugar a lo que ella mencionaba sobre el apoyo que se ha dado a los trabajadores informales es cierto lo que ella plantea en términos de de la canasta que se ha ofrecido a los que se ha propuesto a los trabajadores informales yo me refería en realidad cuando refería a los apoyos no solo es exclusivamente sino a otros mecanismos que se han implementado como el que tiene que ver con los aumentos en lo que son las asignaciones familiares y la tarjeta Uruguay Social que son que son una que da el BPS y el y el y el Ministerio de Desarrollo Social que va dirigido a las personas más vulnerables que en muchos casos coinciden con ser los trabajadores informales cuando no los desocupados propiamente dicho también decir que en realidad no es que yo esté conforme con eso ni creo que nadie en el gobierno esté conforme con esas medidas claramente hubiera sido deseable poder dar mejores mejores apoyos pero bueno esa es un poco la realidad que tiene el Uruguay y desde el Ministerio de Trabajo hemos estado desde las distintas áreas trabajando siempre impulsando medidas que puedan estar apoyando a distintos sectores el de los trabajadores de forma es uno pero como decía hay los trabajadores de la cultura los artesanos otros grupos colectivos que también están en situación de vulnerabilidad y claramente no atendimos como quisiéramos todas las necesidades que se tienen lo que ella plantea del sector en relación a la informalidad es cierto que hay una situación de informalidad muy grande en el sector del trabajo doméstico pero hay una situación de informalidad muy grande en el Uruguay o sea cerca del 25% de los trabajadores uruguayos están en situación de informalidad por eso yo decía hoy al inicio que esta pandemia una de las cosas que de hecho era desnudar las debilidades del sistema de protección social de Uruguay que muchas veces nosotros mismos creemos que es muy bueno pero en realidad esto ha mostrado que tenemos vulnerabilidades sobre las cuales hay que trabajar este 25% de personas que están en situación de informalidad en todo el mercado laboral se mantiene por lo menos desde 2013 a la fecha no es una cosa novedosa no es causa de la pandemia venía de antes es un problema que tiene el Uruguay como país un problema el cual claramente debemos tratar de enfrentar y obviamente de ir mejorando también decir que el sistema de protección de Uruguay muestra otras debilidades eso nos mostró otras debilidades que hay otro grupo de trabajadores que están aún haciendo aportes como por ejemplo la asociación los cuentapropistas o los trabajadores independientes u otro sector que se conoce en Uruguay como los monotributistas Mides del Ministerio de Desarrollo Social que hacen aportes pero no están incluidos porque el sistema no está pensado así no tienen el derecho por ejemplo a acceder al seguro de desempleo y eso también muestra que las personas que de repente se quedaron a causa de la pandemia de un día para el otro sin trabajo sin empleo sin la posibilidad de trabajar entre otras cosas porque no había gente en la calle porque no había gente que los contratara o que comprara la mercadería que ellos vendían y no estaban incluidos en el sistema de protección social o sea que es de verdad y esto coincido con ella tenemos una debilidad tenemos fragilidades que tenemos como país que mejorarlas las respuestas que se han dado obviamente han sido limitadas en términos de lo que debería de lo que debiera ser si el país tuviera mejores condiciones pero bueno esa también es la situación del país que tenemos que tiene un déficit fiscal entre otras cosas del 5% de estos 3 mil millones de dólares que para Uruguay es una cifra muy importante para que tengan una idea en la crisis del 2002 cuando para salir de la crisis Uruguay pidió un préstamo de mil millones de dólares ahorita estamos hablando de que tenemos un déficit de 3 mil millones de dólares o sea que es una situación realmente realmente preocupante entonces coincidir con ella y yo creo que hay que seguir trabajando en mejorar y en fortalecer el sistema de protección social por un lado para tratar de superar esta emergencia sanitaria pero también pensando en el futuro de hecho estamos trabajando con algunos sectores en eso en cómo mejorar para estos grupos poblacionales que no tienen un buen sistema de protección social cómo mejorar el futuro para que tengan derecho al seguro de par o al seguro de desempleo o al seguro de enfermedad y en muchos casos incluso a la posibilidad de jubilarse que es una situación que hoy no está cubierta en algunos casos aún incluso en la situación de algunos grupos que como decías realizan aportes o sea que nada de eso coincidir en las necesidades es decir que se han tomado medidas que para nosotros tampoco son la digamos la panacea o lo que soluciona todos los problemas sino que son medidas que lo que buscaban justamente era como disminuir o palear en parte el impacto que ha tenido la pandemia como decían no solo el tema de la salud sino también en la economía y en la vida social del país y de la gente porque cuando hablamos de la vida social cuando hablamos del trabajo de los ocupados o de lo informal estamos hablando de personas estamos hablando de gente concreta entonces es una cosa que es una situación muy dramática para el país y para las familias y para cada una de esas personas y por eso hay una apuesta muy grande que también nos vamos a embarcar en este segundo semestre en lo que el gobierno ha llamado el diálogo nacional por el empleo y la sustentabilidad de las empresas que claramente va a ser un diálogo social donde van a estar incluidos los trabajadores y las empresas y los empleadores de los distintos sectores porque la apuesta es a tratar de recuperar el empleo lo más rápido lo más rápido posible así que nada solo comentar eso saludar bueno a todos los panelistas a los organizadores y bueno nuevamente a los representantes de los trabajadores y los empleadores de Uruguay en particular a Lucía muchas gracias bueno gracias a Daniel Pérez por estos comentarios adicionales que información es importante que nos ha compartido decirles que estamos recogiendo las preguntas que se han estado realizando a través del chat algunas han sido respondidas ahí mismo en el chat y a otras les vamos a contestar por interno por razones de tiempo vamos a pasar entonces a la fase de conclusiones y cierre de este importante evento con las palabras del señor Francesco Ciotti coordinador de políticas sociales del programa Eurosocial muchas gracias Maribel y buenos días y buenas tardes a todos en primer lugar quiero de verdad agradecer todas las personas que han participado por la riqueza de los diferentes aportes que se han presentado de la diferente perspectiva queda claro que este es un tema sensible verdad el que nos convoca hoy un tema que suscita mucho interés evidentemente y así debe ser y un tema además que preocupa de alguna manera por la situación lo hemos escuchado hace poco por la situación de precariedad la situación de vulnerabilidad que tal vez la pandemia ha puesto aún más de relieve en algunos casos lo hemos escuchado agudizado estamos hablando además de un colectivo de trabajadoras enorme muy importante los datos que yo tenía recopilado hablan de 11 a 18 millones de personas en América Latina 93% de ellas además mujeres en Europa también tenemos un colectivo enorme estamos hablando de 16 millones de personas que trabajan en la diferente área del servicio doméstico verdad la mitad de las cuales además 8 millones por lo tanto en situación irregular por lo tanto precariedad vulnerabilidad informalidad la OIT que organiza con nosotros el seminario habla de un 74% de trabajadores de trabajadoras del servicio doméstico en situación de riesgo laboral en las Américas y un 45% en Europa por lo tanto son cifras muy grandes me atrevo a destacar algunos puntos que me parecen podrían ser una síntesis de algunos acuerdos algunos consensos que se han reflejado acá en las diferentes intervenciones en primer lugar ahora en la pandemia en esta situación híbrida de convivencia de coexistencia con el virus pero donde las actividades económicas están abiertas o están volviendo a funcionar aunque sea parcialmente la regla básica protección de la salud protección de la salud que se manifiesta a través de protocolos en algunos casos a través de un servicio de un trabajo de atención y de información hemos escuchado también aquí algunas iniciativas de la sociedad civil o de asociaciones muy importantes también por la calidad del servicio brindado pero que hacen hincapié en la importancia de estar atendiendo de estar informando a la persona para que se resguarden y para que también cautelen sus derechos y en ese sentido también es importante en esta fase de protección de la salud sancionar ahí donde corresponde y como también donde esto es posible porque tal vez el trabajo doméstico está organizado de manera colectiva a través de empresas dar soporte a las empresas pero sin duda alguna además de la protección de la salud una medida importantísima tiene que ver con la protección del empleo y la protección de los ingresos creo que también aquí se ha puesto de relieve un consenso universal y todo todas las personas que han hablado aquí han enfatizado en este punto lamentablemente a veces lamentando la escasez ¿verdad? de recursos que se están destinando para proteger empleo e ingresos la insuficiencia de recursos pero ahora más allá de la cuantía no entro en este tema seguramente es importante que desde los poderes públicos ¿verdad? se instrumenta en medida que protejan el empleo que protejan los ingresos pero como se ha dicho acá de manera clara y tajante una condición sine qua non para esto es reconocer a las trabajadoras domésticas igualdades de condiciones en el mercado laboral ¿verdad? entre las medidas para proteger empleo y proteger ingresos que son dos cosas distintas ¿verdad? pero la pongo en el mismo paquete hay varias se ha hablado por ejemplo la colega que hablaba del proyecto europeo nos habló del tiempo flexible por ejemplo de bonos que también se han instrumentado en casi todos los países de América Latina de subsidios ¿verdad? que a veces extienden al trabajo doméstico el trabajo doméstico que antes no tenía esta garantía ¿verdad? extienden al trabajo doméstico también la posibilidad de acceder a subsidios para mantener ingresos mínimos vitales varios países europeos entre paréntesis y no solo España ya abrió una nueva línea una nueva medida varios países europeos entre los cuales Italia precisamente han hecho esta gran de forma esta gran innovación dando por lo tanto la posibilidad a las trabajadoras domésticas de acceder a un apoyo monetario que antes no tenía ¿verdad? entendimos entendimos también en ese seminario que no es suficiente decretar decidir esta medida es también importante tener la capacidad de implementarla capacidad de gestión capacidad de implementarla un tercer ámbito me parece que aquí también se puso de relieve con claridad es la formalización no solo como bien decía Daniel Pérez el trabajo doméstico está inserto ¿verdad? en un contexto económico de altísima informalidad en América Latina y en parte también en Europa por lo menos en una zona de Europa sino que el trabajo doméstico concentra un altísimo porcentaje de trabajadoras informales de trabajadoras irregulares pero para que esta crisis pandémica y la fase de recuperación realmente puedan llevar a una a un salto cualitativo o sea a una mayor e importante formalización se necesita una acumulación de voluntad política sin esta voluntad política nos quedaríamos denunciando el problema de la altísima informalidad en esto de la acumulación de la voluntad política también será importante trabajar más sobre la conciencia de trabajadoras y trabajadores para que exija también una formalización o sea una participación en condiciones regulares en el mercado laboral y esto significa también en el caso específico del trabajo doméstico redignificar o mostrar evidenciar reconocer el estatus pleno de trabajo del trabajo doméstico y aquí se ha dicho personalmente estoy muy de acuerdo de que en este proceso de protección de empleo protección de ingreso y sobre todo de formalización de avance de la formalización el diálogo social la institucionalización del diálogo social es una regla una condición un factor clave creo que un subconjunto de discurso de la formalización tiene que ver y se ha rozado no se ha profundizado mucho con la regularización de población migrante es muy presente en el trabajo doméstico en Europa pero también lo es lo es también en América Latina peruanas en Chile colombianas en Chile pero podríamos hacer miles de ejemplos pero sabemos que una parte importante del trabajo doméstico emplea de manera también informal y regular a población migrante por eso creo que también ahí es un área de fuerte intervención algunas últimas palabras volviendo un poco a la inauguración saludo también a los colegas de la OIT a Fabio Bertranó que es el director de la oficina Cono Sur de la OIT Adrián Bonilla de la Fundación EULAC a Laura Roger que representa la Unión Europea a Daniel Pérez que representa el Ministerio de Trabajo quise mencionarlo todo para darle de verdad unos agradecimientos sinceros y decirle también no sé si han notado las dos personas que han hablado entre Europa y América Latina Adrián Bonilla y Laura Roger ambos han hablado de Alianza Europa-América Latina y han hablado de multilateralismo creo que esto es importante también tiene que ver con nuestro webinario de hoy sobre un tema tan específico y también tan importante como el trabajo doméstico para la Unión Europea y sus herramientas como es el programa eurosocial el multilateralismo es una apuesta es un marco es un horizonte que en el caso de América Latina traducimos en una fuerte firme voluntad de alianza biregional todo lo que hacemos nosotros más allá de la amistad del apoyo de la solidaridad de la cercanía de la empatía con lo que ocurre en América Latina también tiene este contexto nuestro compromiso nuestra decisión de reforzar los lazos entre América Latina y Europa pensando partiendo de la convicción también de que las dos regiones nos necesitamos porque tenemos valores similares y son valores hoy amenazados además que por eso en alianza conjuntamente podríamos llevar adelante también en ese sentido que la Unión Europea pone en el corazón de su agenda con América Latina la cohesión social que este programa eurosocial que con la IT el Ministerio del Trabajo de Argentina y la Fundación EULAC ha organizado este seminario representa porque es su mandato y su gran objetivo y en ese sentido repito este webinario es parte también de este mandato de esta idea de ese objetivo y es también parte de un ciclo que quisimos organizar con nuestros aliados y socios como son la IT el Ministerio del Trabajo etc. ya realizamos un primer seminario sobre el sector de la construcción otro sobre el sector transporte habrá otro hacia los últimos días de julio sobre los mercados de abasto ¿verdad? son cuatro sectores cuatro ámbitos laborales distintos pero un hilo conductor común salud y seguridad en la salida del confinamiento pero también no solo salida del confinamiento sino recuperación reconstrucción transición hacia esa que con alguna con algún énfasis retórico muchos llaman nueva normalidad dicho esto no me queda más que agradecer también a Maribel por la moderación a toda la persona que no han sido pocas que han trabajado detrás ¿verdad? de estas dos horas que llevamos juntos para hacer posible el webinario para la prueba técnica para solucionar también problemas técnicos gracias a Virginia Sofía bueno no quiero mencionar a todas las personas porque son varias y algunas me quedarían afuera así que me gustaría decirle que en la página del OIT y también de Eurosocial y seguramente también de la Fundación ULAC se van a encontrar respuestas o interlocuciones frente a la pregunta y intervenciones que hicieron en el chat y también toda la documentación que hoy se utilizó acá y con esto darle cita ojalá que participen aunque no sea sobre trabajo doméstico en el próximo webinario que será como le había dicho en torno al tema de los mercados de abastecimiento muchas gracias y que le vaya muy bien chao gracias